Esta es la causa de la condenación. Vino la luz al mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. El ser humano siempre ha tratado de ocultarse en la oscuridad para realizar aquellas cosas malas. Pero Dios siempre será luz para el caminar del hombre. Y si Dios no es luminosidad para algunos, tal vez sea porque los ojos de esas personas hace mucho tiempo que vienen ciegos, por lo artificial, por lo aparente, por lo superficial. ¿Por qué será que con frecuencia los cristianos nos dejamos convencer por aquellos que viven en la oscuridad de la mentira, como si Dios no existiera, y pretenden que vivamos el amparo de las ideologías dominantes? No debemos condenar a nadie. Nuestro mensaje debe ser un mensaje de amor a los demás. Solo sintiéndonos amados podremos dar el paso a la conversión, al amor que salva. Cuaresma es el amor de Dios que se multiplica, que se desborda, y se hace realmente escalofriante en ese Jesús que hace de la cruz un auténtico surtidor de amor. Que los jóvenes, también como Nicodemo, a veces nos da vergüenza que nos vean que somos cristianos, que vean que estamos activos en la iglesia, tenemos miedo a las críticas, y vamos de noche a buscar a Jesús. A ti muchacho, a ti muchacha, ¿realmente quieres acercarte a la luz de Cristo? Aunque el precio a pagar sea la cruz, sea la renuncia, pero el premio es muy grande. Es importante vivir siempre en la luz y en el amor de Dios. Y vale la pena darlo todo por Cristo, para ganarlo todo en Cristo. Como cristianos, corremos también el riesgo de sentir que Dios nos prefiere a nosotros. Podemos caer en el engaño de que ese amor lo merecemos por ser practicantes, por acudir a misa todos los domingos, por rezar el rosario, por hacer obras de caridad ante los pobres. Esa actitud del merecimiento anula la gratitud del amor de Dios, ya que sentimos que lo merecemos por nuestras obras. Y sin embargo, Dios es un amor gratuito, que se da, que se dona. Queridos hermanos, el Evangelio nos recuerda que Dios nos ama y por su gran amor nos envió a su Hijo al mundo. Su Hijo que es luz para iluminar nuestras tinieblas del error y del pecado. Desea iluminar nuestro camino. Pero Dios, en su gran bondad, respeta nuestra libertad. Así que esta oferta de amor, la podemos acoger o la podemos rechazar. Cada uno de nosotros, analice si la ha acogido. Por ejemplo, te pregunto. ¿Ya te confesaste en esta cuaresma? ¿Ya te preparaste para vivir la Pascua? ¿Estás luchando para ser cada día mejor? ¿Estás siguiendo el camino de la luz que te propone Jesús al dejar una determinada actitud a cambiar a lo mejor algo que en tu vida está torcido? De lo contrario, con nuestra indiferencia seguiremos en nuestras tinieblas. Aunque con palabras digamos que vamos a misa y que estamos viviendo la cuaresma. Con nuestras actitudes muchas veces estamos dando la espalda a Dios y seguimos el camino de las tinieblas.